Hola, este es un vídeo cortito, pero conciso y que todos quieren saber, ¿cierto Hanru? Comida, sí Comida, específicamente ramen, nuestra pica del ramen que siempre yo comparto las fotitos y todos me preguntan ¿dónde queda? Ahora vamos a ir Por fin llegamos y estamos en Abate Molina con Salvador San Fuentes Es la esquina donde están los jeans y al frente hay un food truck Bueno, es justo en la esquina donde están los jeans y es por esa calle El local no es muy bonito, se lo decimos a todos y la carta es así, pero pueden ver que es barato Y este es el que siempre pedimos, el que viene con fideo, porque hay uno que viene con arroz Y ese es el precio También hay gyozas, vamos a pedir esa para probarla También hay las típicas gyozas Fideos Y la tensión es súper mala A veces de hecho no está la niña que atiende Entonces Hanru fue directamente a la cocina a pedir También hay un menú que está en chino y son cosas para picar Así que Hanru nos va a decir qué es Orejas de chanchi Orejas de chanchi Ensalada como de masito ¿De qué? Como de masito Ah no, este es estómago de guatita de vaca O sea, ensalada de guatitas Sí Pata de chancho Pata de chancho Y pues, interiores de pollo con apio Ya Esto es patas de pollo con aquí Aquí Esto es como un pentón de vaca Como unos nebios Que me tinca mucho Entonces, manita Al llegar a nuestros platos, ahí está el mío Y Hanru Pidos 2 Aquí tiene fideos distintos Y pueden ver la proporción Igual está bien la porción Sí ¿Y eso vale? 3.000 Y acá tenemos orejitas de chancho que es como para picar ¿Está bueno? Uy Yo quiero decir que el sabor de este ramen Es como un sabor que por lo menos yo comí solo en China Es como otro olor, otro sabor Y es súper, súper, súper sabroso Así que si quieren venir a probarlo ya saben dónde El precio es bueno, la porción es buena, el sabor es bueno El local no mucho Y la atención tampoco Pero vale la pena igual venir Voy a probar La oreja ¿Cómo está? Está rico, es súper sabroso y es como fresquito porque tiene cilantro Y como vinagre parece Quizás puede ser un vinagre Y la cocción tiene como licor, vino Puede ser Está rico Están bien No 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 No